El primito de mi amiga. Uy, qué cosa más fea. Esta es la respuesta de Encarna Rodríguez, de Catral, a la foto de un bebé poco agraciado que le enseña a su nieta. Una reacción sin filtros, como la de cualquier abuela, que le ha dado la fama. Se ha hecho viral en TikTok, donde, atención, acumula hasta la fecha más de 154.000 me gusta, 2.300 comentarios y ha sido compartida casi 9.000 veces. El primito de mi amiga. Uy, qué cosa más fea. ¿Eh? No sé, ¿qué? ¿Qué te está oyendo? Es bonito, pero... ¡Fabrila, haz, diablo! ¡Uy, qué bonito! Vamos, qué mata de pelo. ¡Fabrila, haz, deablo! Gracias por ver el video.